Cómo crear formularios en tu tienda en un minuto. Dirígete a Contenidos, Páginas y crea o edita la página de tu formulario. Puedes incluirlo en una sección ya existente o si lo deseas, crear una de cero. Añade el componente Formulario y comienza a editar. En primer lugar, selecciona el tipo de campo que deseas incluir. Nosotros añadiremos un texto. Haz clic en el lápiz e incluye un título y un placeholder. Este último hace referencia al texto que aparece en la casilla. También puedes elegir opciones como campos obligatorios o el tamaño de la celda. Continúa creando tantos campos como tu formulario necesite, pero recuerda que si es demasiado largo puede que tus clientes lo abandonen. Tienes otras opciones como configuración para cambiar el texto del botón o el mensaje de formulario enviado y el estilo con el que cambiar el diseño. Una vez listo, pulsa Guardar y listo, tu formulario ya está disponible.